¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a continuar con la salsa pesada. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La salsa adulta, la salsa brava, la que acabamos de escuchar esta noche, en el carnaval 5 estrellas del Hotel de Encantor. Señoras y señores, han sido ustedes destinos de esta tremenda presentación que acaba de hacer Ricardo Rey a Moby Cruz, quienes están exclusivos para nuestra fiesta acá en el Hotel de Encantor, directamente desde la isla de Encantor, desde Puerto Rico. Inmediatamente, hará su presentación en esta lalima gigante, el vallenato de moda de Silvestre, Silvestre Dandón. Con guancho de las piezas, que se trae todo el repertorio. ¡Gracias! 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 ¡Nanquilla! ¡Dónde están las mujeres que vienen a CIMA! ¡Dónde están las mujeres que vienen a CIMA! ¡Dónde están las mujeres que vienen a CIMA! ¡Nanquilla! ¡Kor intimidades en CIMA! ¡icsira ponía enงana hoy aquí! ¡aqui vengan con laseras del corazón y si tienen el aire del people to, como dicho, para definir aquí al alacrador más inteligente que tiene en el planeta quién ha contado el busco en Canadá! ¡Fuito en Donald! ¡Aquí estáспlinear! ¡La nueva imagen del perkerazo! ¡Señor! ¡Mgersía! ¡Señor! 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 ¡Arrosa! ¡Qué buena red de Madre! Para elante de los buenos días, llegó el artista más querido que es el pañerazo de Latinoamérica. Está la verdadera y más que el musical del festival que lleva a la quilla. Recíbenlo con una lucha, recíbenlo con el corazón que se sienta. La llegada de Sin Raza. ¡Sin Raza! 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 y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias por esperarme! ¡Por estar acá! Ya cuatro y cuarto de la mañana Hoy yo creo que vamos a ver el solo obligatoriamente Vamos a ver el solo ¡Gracias! 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 ¡Riccares Mancillo! ¡Vinco Sabini! ¡El PINTA! ¡Y el interesante! ¡Los saludo! ¡Gracias! ¡Vacveto! ¡Gracias! 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 Gracias por estar aquí con nosotros como siempre apoyando, le quiero pedir excusas por dos cosas, la primera es, bueno me ha pegado una pequeña linfonía, pero no me importa, yo canto con el corazón, con la verdad. Y lo segundo es que me dijo un ámbito hace un tiempo, le dijo a don Fernando que Dios te va a decir, y yo le dije a Dios, si ya no es eso, parece que el tercero se mudaba en la historia. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.